Hey, hey, hey amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carlos Cabadian y qué alegría me da poder compartir contigo en una nueva aventura. Así como lo pudiste ver en el título, hoy vamos a visitar lo que me han dicho es la mejor tienda de segunda mano de todos los Estados Unidos, ya que me han dicho que cuenta con los mejores precios en ropa, muebles, artículos de cocina, herramientas, zapatos, etc. Así que no perdamos más tiempo y 2020, vamos a visitar esta tienda. Amigos y hemos llegado a Desert Industries, sí, así se llaman estas tiendas de segunda mano y las puedes conseguir a lo largo del Valle del Lago Salado y en otros estados. Específicamente esta tienda se encuentra en la ciudad de Riverton. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de estas tiendas ya que en Miami pues no se consiguen. Así que bueno amigos, vamos a ver con qué nos podemos encontrar allá adentro. Con lo primero que nos conseguimos en esta tienda, a mano derecha está la sección de las mujeres y miren, miren estos blue jeans. Este blue jeans que está acá es marca American Eagle y cuesta 6 dólares. Este que está acá es marca Levi's Strauss y cuesta 6 dólares también. Amigos, hay gran variedad de blue jeans. Hay marca American Eagle, Levi's, Old Navy. Este que está acá es marca No Pound Race. Hay una gran variedad. Otra de las cosas que me estoy dando cuenta es que no veo ropa en el suelo, no veo ropa regada. Todo parece bien ordenadito. Miren esto, está ordenado por colores. Vamos a ver los precios de este pantalón, 6 dólares también. Este que está aquí cuesta 4 dólares, amigos. La verdad es que me parecen pantalones de buena calidad y a un muy buen precio. Además que se ven limpios, no les veo como manchas, rotos. Al parecer revisan bien toda la mercancía que les traen para luego ponerla a disposición del público. Vamos a checar aquí las camisetas. A ver cuánto cuestan. 3 dólares. Esta que está aquí, 3 dólares. Esta cuesta 7 dólares. Y existe una gran variedad. Es impresionante. El precio de estas camisetas manga largas. Miren, esta cuesta 3 dólares. Esta que está aquí, 4 dólares. 5 dólares. La verdad es que me parecen precios muy accesibles. Claro, a pesar de que es ropa de segunda mano, pero las prendas, la calidad de las prendas se ven muy bien. Bien cuidadas, en buen estado. Fíjense, aquí tenemos la ropa deportiva. Active Wear, como se le conoce en inglés. La verdad es que está muy completo este lugar. Aquí estamos en la sección de chaquetas. Miren, esta chaqueta que está aquí. Es como un blazer. Cuesta 8 dólares. Esta chaquetita, bueno, aquí se ve un poquito manchada. Pero seguramente, pues, está más barata. Vamos a ver. Bueno, no conseguí el tag. Pero debe costar unos 6 dólares. Miren esta Old Navy. Wow, esta chaqueta me gusta. Para Emily. ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que le gustaría? Cuesta 6 dólares. Este vestido marca Loft. Cuesta 8 dólares también. Este color púrpura. Cuesta 6 dólares. Miren este de acá. Cuesta 6 dólares. Este es un vestido azul, pues, largo. Y esto de acá. Quieren ser. ¿Lo habrá utilizado alguien en su boda? Ni tengo ni idea. Pero este cuesta 12 dólares. Y este color crema, miren, no está mal. Cuesta 8 dólares también. Está bien lindo. Está bien, bien lindo. Y aquí estamos en la sección de niños, de niñas. Como pueden ver allá arriba. Esta camisita mangalaria cuesta 3 dólares. Tienen diferentes estilos en camisas mangalargas. Este cuesta 3 dólares también. La verdad es que está muy, muy lindo. Miren estos pantaloncitos. Para niñas también. 4 dólares, 4 dólares, 4 dólares. Vamos a por aquí. Tienen como unas patitas para niñas también. Cuesta 3 dólares, 3 dólares. Todo esto cuesta 3 dólares. Chorcitos por aquí. También, ¿cuánto? 3 dólares. Wow, pareciera que toda la ropa de niños valiera 2 dólares, 3 dólares. Bastante, bastante accesible. Ahorita que vamos a entrar en invierno. Miren estas chaquetitas. Esta chaquetita está bien linda. Cuesta 10 dólares. Wow, y aquí hay más ropa para mujeres. Tienen toda esta sección y toda la sección de la derecha de la tienda. Ahora vamos a ver qué tienen para hombres. Otra cosa aquí que vi en la sección de mujeres es que, mire, tienen un área donde pueden conseguir ropa como para oficina. Si tienen alguna entrevista de trabajo, miren, pueden conseguir estos pantalones por 6 dólares. Se ven bastante, bastante bien. Aquí tienen faldas como ejecutivas también. Aquí tienen otros pantalones, pues, de oficina, así un poquito más formal. Marca Express. Wow, esta marca es buena. Bueno, cuesta 8 dólares. Impresionante. Ahora sí, vamos a la parte de hombres. Bueno, primera vez que veo una ropa, pues, que no está donde debería estar. Pero, bueno, en general toda la tienda se ve bastante organizada. Vamos a ponerlo donde va. Miren este t-shirt o camisa o polera que conseguí en la parte de hombres. Es de Star Wars. Este es un TIE Fighter, una de mis naves favoritas de Star Wars. Y, en general, pues, las camisas se ven bastante bien también. Se ven limpias. Miren esta marca GAP. Como pueden ver ahí, cuesta 3 dólares. Sí, la mayoría de las camisas aquí cuestan 3 dólares. La mayoría de los t-shirts. Si necesitan hacer ejercicio, pues, aquí hay una gran variedad. Miren esta camiseta Adidas. ¿Verdad? Cuesta 5 dólares. Aquí tienen franelillas. Esta para jugar fútbol americano. Hay bastante, bastante variedad en ropa deportiva. Wow, miren esta chaqueta Adidas. Me imagino que pertenció a un equipo de fútbol. Y cuesta 6 dólares. Tienen chores deportivos. 3 dólares. Sí, 5 dólares para jugar básquet. Para jugar fútbol. Miren, hasta ropa interior. Pero creo que eso sería una de las cosas que no compraría en una tienda de segunda mano. Ropa interior. Bueno, eso sí no. Y miren esto, amigos. Estos son los coats, los abrigos. Vamos a ver. Esto cuesta 50 dólares. Wow, es lo más caro que he visto en esta tienda. Pero son abrigos y se ven bastante gruesos. Son marca Xtreme. Y aquí dice que son en contra de Windproof. Es en contra del viento. O sea, es aburada de viento. Aburada de cualquier clima. Y te mantiene caliente. Son de 100% nylon. Sí, 100% nylon, 100% poliéster. Entonces, bueno, es una combinación de ambos. Cuesta 50 dólares. Vamos a ver si todos cuestan lo mismo. 50 dólares. Sí, al parecer todas estas chaquetas valen 50 dólares. Pero se ve que resisten contra el invierno más fuerte. Wow, este setrecito está bastante lindo. Cuesta 6 dólares. Marca Arrow. Me gusta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta? Ahora en esta parte está la, pues, la ropa formal. Las camisas. Algunos pantalones. Como pueden ver, están ordenados por colores. Es algo que me gusta mucho. Mira, tienen hasta sacos. Si necesitan, pues, ir a algún evento formal. Alguna reunión. Puede ser. Mira, aquí tienen sacos. Este está ya 42. No tiene el precio. Vamos a ver si otro tiene. Bueno, este cuesta 12 dólares. Podemos intuir de que todos podrían costar 12 dólares. Y esta es la parte de los niños. Miren las chaquetitas. También para cubrirse del invierno. Vamos a ver cuánto cuesta esta. Vale 6 dólares. Esta chaquetita Under Armour. 7 dólares. Oye, este es un cardigan. Está bien lindo. 7 dólares también. Oye, es que tienen bastante variedad. O sea, tienen ropa para todas las ocasiones. Entrevista. Estar en tu casa. Salir con tus amigos. Miren estas t-shirts. Esta es de Batman. Vale 2 dólares. Imagínate que con 10 dólares te puedes comprar 5 camisas para tu chamo. Ahora nos encontramos en la sección de zapatos. Y por ejemplo, miren estos zapatos New Balance. Que son talla 42. Y miren cuánto vale. 8 dólares. Quizás no tienen el mejor aspecto. Los podrías comprar, llevar a tu casa y lavar. Miren estos zapatos Timberland. Valen 6 dólares. Talla 44. Sin duda alguna te puedes sacar de algún apuro. Pues si tienes necesidad de comprar zapatos. Uy, amigos, tienen Vans. Wow. No tienen trenzas, pero valen 5 dólares. Talla 43. Aquí nos encontramos pues zapatitos para los más pequeños de la casa. Miren estas sandalitas. 2 dólares. Miren estas zapatillitas bien lindas. Estas valen 4 dólares. Un poquito sucias, pero bueno. Se pueden lavar. Sin duda alguna. Si te echamos a Gunful. Estos tacos o guayos. 6 dólares. Ah, miren estas botitas. ¿Qué les parece para el invierno? 3 dólares. Bueno, parece nada mal. Aquí nos encontramos pues zapatos más formales. Miren estos zapatos de cuero. Cuestan 8 dólares. Si me he dado cuenta que en la parte de los zapatos pues no están tan limpios. Pero bueno, nada que no se pueda limpiar en la casa. Wow. Miren este zapato Nike. Color morado. 8 dólares para mujeres. Está bien, bien lindo. Aquí tienen todos los zapatos pues de mujeres. Ahora les voy a enseñar una sección que no imaginé que vendían esto acá. Viene y les enseño. Es la sección de nuevos muebles. Y miren lo que podemos encontrar en estas tiendas. Sí, son juegos de cuarto. Amigos, vamos a ver cuánto cuesta y no he visto. Bueno, esta de como gaveta de 3 pues cajones cuesta 159 dólares. Y pareciera que lo hubieran, está como recién hecho o no sé, le hicieron mantenimiento porque pues está liso, no tiene rayones, no tiene ni sucios. Pues el cajón huele a nuevo como que recién hicieron. Y además consiguen pues este juego de cama por 235 dólares. Es una cama full. Cuéntenme en qué les parece. ¿Les parece caro? ¿Les parece barato este juego de cuarto? Vamos a ver esta liso. Bueno, primero veamos este gavetero. 229 dólares. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 gavetas. Abren bien. Se deslizan sin ningún problema. Ahora veamos esta litera para, pues, niños. Veamos cuánto cuesta. Bueno, no encuentro el TAC. No consigo el TAC. Vamos a ver por aquí. No, ese no es el TAC. Pero bueno. Este juego, este gavetero vale, el gavetero vale 359 y el espejo 95 dólares. Aquí en esta sección tienen como unos cobertores para los colchones, ¿ok? El cobertor Twin vale 10 dólares, el full 12 dólares y el Queen vale 14 dólares. Además, aquí, amigos, venden almohadas. Sí, una regular vale 9 dólares y una Queen vale 10 dólares. Miren, se sienten bastante cómodas. La verdad que sí. Y justamente al lado de las almohadas venden esta. Pienso que es una montura para un caballo, pero miren cuánto cuesta. Aquí les enseño. 500 dólares. Creo que esto es lo más caro que vamos a conseguir en esta tienda. Así que quien tenga un caballo y necesita una montura, ya sabe que puede venir por una de acá. En esta parte de la tienda venden artículos nuevos, como lo ven ahí, New Value Socks and Underwear, o sea, productos nuevos de medias y ropa interior. Por ejemplo, estas medias, marca Heights by Arbel, cuestan 4 dólares y tienen muchísimas tallas para medias. Aquí tienen estas medias Sport Socks, medias para deportivas, valen 4 dólares también. Medias para los más pequeños, estas valen 2 dólares. Fíjense que tienen underwear, ropa interior. Esta vale 6,50. Esta de aquí vale 3,50. Para mujeres vale 3,50. Para los hombres de la casa vale 5,50 talla S, trae 3 boxers o ropa interior. Por aquí vemos las sábanas para las camas. Wow, esta sábana para una cama full vale 12 dólares y tienen diferentes colores. Aquí tienen amarillo, pues rojo, blanco. Vienen, tienen hasta toallas y todos estos artículos son nuevos. Ojo, nada de esto es usado, no es de segunda mano y los precios están buenísimos. Aquí conseguimos lo que son los rompecabezas. Vamos a ver cuánto cuesta este de 500, 550 piezas. Vale 1 dólar con 50 centavos. Y tiene mucha variedad de rompecabezas, la verdad. Todos, todos estos, todos estos son rompecabezas. Y por acá están los juegos. Fíjense que aquí tienen ajedrez. Tienen este juego que se ve bastante viejo. Ok. Vale 2 dólares como pueden ver ahí. La verdad no tengo ni idea de qué se trate. Miran, uh, este juego es viejísimo. Cine, yo creo que alguna vez lo llegué a jugar hace mucho tiempo. Aquí tienen yenga. Este vale 1 dólar con 50. Me estoy dando cuenta que muchos de los artículos aquí son bastante viejos. Amigos, miren esto. Un juego de quién quiere ser millonario. Yo recuerdo que en Venezuela yo veía muchísimo este programa con el locutor, el presentador, Eladio Lares. No me lo perdía. Creo que lo pasaban los lunes o los martes en la noche. Quien recuerde, escríbanmelo en los comentarios. Pero bueno, aquí tienen este jueguito por 3 dólares. Wow, miren lo que encontramos en esta sección. Muebles, amigos. Wow, vamos a ver este mueble. Uf, se siente bastante cómodo para sentarse. Pero lo que no sé es cuánto costará. Es de cuero sin duda alguna y está bien cómodo, pues el acolchado se encuentra en buen estado. ¿Cuánto costará este mueble? Ok, conseguimos el tag. ¿Cuánto creen ustedes que pueda costar este mueble? Bueno, aquí tiene una manchita como de pintura, pero seguramente se puede quitar. Y vale 60 dólares, amigos. Este mueble de cuero me parece un precio muy bueno. Como lo ven ustedes, ahí se ve un poquito como hundido, pero yo me senté. Y súper bien, este mueble que está acá, con esta pues temática de florecitas y azul, vale, bueno, tampoco conseguí el precio, pero debe valer como unos 60 dólares también. Miren este sillón como de abuelo, ¿no les parece? Cuesta 50 dólares. Nada mal. Y estos muebles que están por acá, este de cuero, vale 30 dólares. Este sillón que está acá, aquí puedes colocar pues tus bebidas, vale 150 dólares. Vamos a sentarnos para probar. La verdad es que se siente bastante bien, mira. Aquí puedes poner pues tu bebida, puedes ver tu partido de fútbol, se siente bastante como 150 dólares. Y para los amantes de este color marrón, miren, este mueble son separados, muebles separados, pero miren el precio. 30 dólares. Es impresionante, un mueble así nuevo puede costar unos 500 dólares. Fácil, fácil, fácil. Miren este mueble marrón que está por acá. Vamos a ver cuánto cuesta, 100 dólares. 100 dólares por este mueble de cuero. Y de este lado conseguimos pues mesitas y mesas de noche. Miren esta guitarra del Rock Band. Y aquí tienen una guitarra del Guitar Hero. Yo amo este juego con locura. Esta guitarra vale 7 dólares. Por aquí tienen la roja, la roja. Vale 7 dólares también. Y esta es para el Rock Band, que es la competencia del Guitar Hero. Funcionan bien los botones, así que si todavía tienen este juego, pues vengan por aquí si les hace falta una guitarra. Y miren lo que está aquí abajo. Esta es una, como una plataforma que se utilizaba para el Wii. Yo creo que yo tenía esta plataforma, pero no recuerdo muy bien para qué era. Si alguno recuerda, déjenmelo en los comentarios también. Pero bueno, aquí se consiguen muchas cosas un poco viejas. Relojes, miren este reloj. Se ve bastante viejo, vale 5 dólares. Tienen esta corneta para conectar los viejos iPhone y los iPods. No sé si recuerdan. Aquí se conectan y pues ajustaba el volumen. Aquí tienen un iHome. Más cornetas. Miren esta, como despertador de la marca RCA. Vale 3 dólares. Wow, esto me hace, pues, volver al pasado. Fíjense esto. ¿Qué será esto, amigos? Una radio portátil por 5 dólares. Wow, ¿quién de ustedes todavía escucha la radio? A mí me encanta. Les soy sincero, me encanta escuchar la radio. Y todavía la escucho en algunas ocasiones. Y miren esta máquina. Marca Unisonic. Wow, no tengo ni idea qué hace esta máquina. Pero parece como una calculadora. Sí, seguramente se pedía algún tipo de recibo por acá. Y bueno, los equipos de sonido antiguos. Wow. Esto me hace volver literalmente al pasado. Por aquí tienen hasta tocadiscos. Este se ve un poquito más nuevo. Tocadiscos nuevos. Y este que estará, este maletín. Vamos a abrirlo para ver qué tiene. No sé qué contenga este maletín. Vamos a descubrirlo. Y es otro tocadiscos. Bueno, aquí dice que está dañado. Dice broken. Pero bueno, está bien lindo el setup. Equipos de sonidos portátiles. ¿Quién tuvo alguno de estos? Esta persona seguramente te compró este equipo de sonido. Pues también había comprado que sí un iPod. Entonces, ¿quién tuvo algún equipo de sonido de estos? Y más arriba conseguimos un equipo de DVD marca Onkyo. Wow. Vale 30 dólares. Miren estos. Miren estos equipos para reproducir discos de DVD. Este está impresionante. Yo tenía uno de estos en mi casa. Vale ahora 5 dólares. Pero en ese entonces era como que la máxima tecnología del momento. Si necesitan impresoras, pues aquí tienen algunas viejitas. Quizás sirvan para repuestos. Por allá abajo tienen una más grande. Vamos a ver cuánto cuesta esta grandecita. 15 dólares. Aquí tienen monitores. Este monitor vale 15 dólares también. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido. Cuéntame si en tu país hay tiendas como estas. La verdad es que me pareció muy impresionante los precios que pudimos encontrar. Ciertamente hay artículos y prendas que quizás no valgan la pena comprar. Pero hay otros que sí a muy buen precio. Y si tu presupuesto está un poquito ajustado amigos, la verdad es que te recomiendo venir a una de estas tiendas de segunda mano. Porque puedes conseguir algún artículo o prenda que puedas necesitar. Y ahorita que viene el invierno, aquí hay bastantes prendas, chaquetas, suéteres que puedes conseguir a muy buen precio. Y si tienes algún artículo, prenda o mueble que quieres donar, puedes venir sin ningún problema a cualquiera de estas tiendas de Desert Industry. Y me imagino que a cualquier tienda de segunda mano, puedes venir y entregar ese artículo o mueble que no estés utilizando. Porque te aseguro que le puede ser de mucha ayuda a otra persona. Si te gustó esta aventura, recuerda suscribirte, déjame un like y coméntame qué te pareció esta aventura. Nos vemos con un video nuevo la semana que viene. So long.